Buenas tardes, bienvenidos a Primer Impacto. Gracias por acompañarnos. Bárbara continúa de vacaciones. Y comenzamos con una noticia que ha estremecido el mundo artístico. Hallaron en Puerto Rico al cantante Manny Manuel bañado en sangre. Y hay versiones encontradas en torno a lo sucedido. Yolanda Vélez Araceli fue hasta el lugar de los hechos para tratar de descifrar el misterio. Adelante Yolanda, buenas tardes. Muchas gracias Yolanda, estaremos muy pendientes y ojalá que Manny Manuel se recupere pronto. En otras informaciones, unos incendios aterrorizaron a un vecindario y causaron destrozos en un sector de Los Ángeles. Y lo peor es que fueron premeditados. Como nos cuenta Erika Flores, el sospechoso ya está tras las rejas. Y la familia de un hispano que fue detenido por las autoridades de inmigración acusan de fraude a la directora de una fundación que se dedicaba a ayudar a los inmigrantes. En Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Geller investigó lo sucedido. Amigos y colegas de Pedro Armendariz Jr. esperan que sus cenizas lleguen a México para comenzar el homenaje póstumo. Bueno y de la música al cine, y es que se acerca el fin de semana y para conocer cuáles son las películas de estreno en la pantalla grande, nos acompaña aquí en el estudio en Miami nuestra Daniela Ganosa con los detalles. Buenas tardes Daniela, bienvenida. Gracias Pamela, muchas gracias. Recién te veo, así que feliz Navidad, feliz todo. Gracias, gracias. Estuve, bueno, precisamente visitando Perú en vacaciones, así que disfruté mucho. Ya me toca a mí también. Hace un año que no voy, así que también ya me toca. Algunos son hispanos, si no lo parecen, sean o no residentes legales, pero existe un rasgo físico que determine la condición migratoria de las personas. Andrea Zambuchetti llevó a cabo una prueba en la que usted descubrirá quiénes son perseguidos por su rostro. Un mensaje muy importante Andrea, muchas gracias. Según sondeos de opinión, la mayoría de los latinos en Estados Unidos consideran que la discriminación es grave y una tercera parte la ha sufrido en carne propia. Y una historia médica que dio de que hablar en el 2011 fue la de un doctor de origen polaco que ha dedicado su vida a encontrar la cura del cáncer con terapias alternativas. En 40 años de práctica ha tratado a miles de pacientes con un método que ha generado una fuerte controversia científica. Cecilia Ramírez Harris visitó su clínica en Houston y nos cuenta más. Muchas gracias Rosana. Unos brujos y chamanes peruanos unieron sus poderes para descifrar lo que nos depara el 2012. Y como nos cuenta Andy Ortiz, en sus predicciones hablan sobre el fin del mundo, los presidentes enfermos y la crisis económica mundial. Contra una fuerte corriente de agua subterránea luchó una niña de 11 años en Perú para aferrarse a la vida. Reconstruimos uno de los rescates más impactantes del año, donde un socorrista hizo el milagro de salvarle a la niña que no podía oír sus indicaciones. Bueno y así llegamos al final porque el conteo regresivo para el año nuevo ya comenzó. Nos vemos mañana en otra cita de impacto a las 5.4 Centro. Buen día. ¡Gracias!